Después de más de 15 años manteniendo una rivalidad de grandes batallas futbolísticas y en donde a pesar de todo, tanto uno como el otro, reconoce lo que han sido, cómo se han destacado y el respeto que hay de parte y parte durante toda su carrera deportiva. El partido más esperado después del Mundial de Qatar, donde se presentó un choque de estrellas en el país de Arabia Saudita, de un lado el PSG de Lionel Messi, del otro lado se encontraba un combinado de la liga del mencionado país con Cristiano Ronaldo como máxima figura. Y dirigido por un gran campeón argentino, amado y querido en River Play, Marcelo Gallardo, quien volverá al ruedo de una cancha desde su salida de River Play en el 2022. Arabia Saudita es un país con muchos fanáticos del fútbol, pero no uno que se destaque en el mundo por lo que hace en este deporte. Sin embargo, el poder económico del reino hace que cada vez acapare más atención entre los fanáticos del fútbol. El triunfo de los saudíes ante Argentina en el Mundial de Qatar parece haber sido el inicio de una gran temporada futbolística saudí en enero del 2023. El nombre obedece a la Riyadh Citizen, la temporada de Riyadh, una celebración que va desde octubre del 2022 hasta el 22 de enero del 2023, con diversos eventos internacionales realizados en la capital de Arabia Saudita. No solo deportivos, sino de exposiciones, conciertos y más entretenimientos. Esto es organizado por el Estado Saudí en los últimos meses de un año y el primero del otro, desde el 2019. Según un diario francés, reportó que el PSG recaudará más de 10 millones de euros por viajar a Arabia Saudita a disputar este partido en el medio de su temporada. Marcelo Gallardo estará al frente del Riyadh Citizen Team, un equipo conformado por los mejores jugadores del Al-Hilal y Al-Nacer, en donde dio sus indicaciones tácticas y técnicas. El portugués fue el capitán del equipo del muñeco Gallardo, estuvo acompañado del Piti Martínez, el peruano André Carrillo, los brasileros Luis Gustavo, Mateos Pereira y Talisca. El maliense Moussa Maregá y varios futbolistas desde la selección de Arabia Saudita que disputó el Mundial de Qatar 2022. Por el otro lado, el PSG contará con todas sus figuras principales. Este partido amistoso significó el reencuentro de la pulga y el bicho en una cancha. El astro argentino y recién campeón del mundo con Argentina, contra un gladiador de todos los tiempos, CR7. El PSG fue recibido en Riyadh después de que descendieron del avión con todos los honores y en ese país no se habló sino del enfrentamiento futbolístico de estos dos craps después de dos años largos. Desde varios días antes ya la boletería se había agotado, el estadio estuvo a reventar, nadie quiso perderse este encuentro. Un escenario de 68.000 espectadores. Fue el enfrentamiento número 37 entre estos dos jugadores de mentalidad de crecimiento permanente. También fue el reencuentro después de cuatro años entre el DT Marcelo Gallardo y el Pity Martínez, batalladores y ganadores en el club River Play. Otro dato importante es que nueve jugadores que estuvieron en la selección de Arabia Saudita y quien le ganó a Argentina en el Mundial de Qatar disputaron este partido también. El combinado francés contó con el plantel completo cumpliendo este compromiso ya establecido, pero con la mente puesta en el 14 de febrero para el enfrentamiento contra el Bayern de Múnich por la Champions League. Tras el desarrollo del partido, tras una asistencia de Neymar, Lionel Messi puso 1-0 sobre Riyad Zinzo. Por el minuto 6 Cristiano Ronaldo tuvo un remate de zurda, pero el costarricense Keylor Navas se la atajó con una buena agarrada de manos. Fue un encuentro de buena exhibición técnica, hasta inclusive el jugador Soler fue víctima de un fantástico caño que le hizo Cristiano Ronaldo. Keylor Navas también se destacó por una serie de atajadas como la que le hizo a Luis Gustavo. Hubieron goles anulados por fuera de lugar. Sobre el minuto 32 tras un tiro libre, Navas golpea con su brazo a Cristiano Ronaldo y el central cobra la pena máxima, del cual lo cobra CR7 y lo anota. Tras una salida de contragolpe del Riyad Zinzo, el jugador del PSG Juan Bernab comete una falta y es expulsado sobre el minuto 42 de un pase de Mbappé a Marquinhos, el cual la empuja y marca el segundo del PSG. Ya finalizando el primer tiempo y sobre una falta a Neymar con revisión del VAR, él mismo la cobra, pero erró el penalti. Durante los 5 minutos extras, CR7 en un pase ganó un cabezazo que pegó en el palo rebotando el balón. Tras un mal rechazo de Ramos, CR7 con su pierna zurda logró marcar el 2 a 2. En el segundo tiempo, Sergio Ramos en el minuto 8 anota el 3 a 2. En el minuto 11, el coreano Heon Sok-Jan marcó un gol de cabeza, el marcador quedaría 3 a 3. Los goles iban y venían donde el cuarto gol del PSG fue marcado de penalti por Kylian Mbappé. Ya sobre el minuto 17 llegaron los cambios donde ambos astros fueron reemplazados en sus respectivos equipos. En el minuto 33 llegó el quinto del PSG por cuenta de Hugo E. Kitique y en el minuto 49, tras un gran zurdazo desde afuera por parte de Talisca, anotó el cuarto gol del Riyaz Isson. Finalizó el partido con un marcador de 5 para el PSG y 4 para el equipo de Areos Saudita. Messi se fue con un tanto y CR7 marcó un doblete. Fue un partidazo. El argentino y el portugués fueron los más ovacionados de este encuentro. Cristiano Ronaldo recibió el premio al mejor del partido tras haber marcado un doblete y Messi y el PSG como los ganadores o campeones del torneo. Amigos tocateros, sumen, resten, multipliquen, dividan y saquen sus propias conclusiones si este sería el último encuentro entre la pulga y el bicho. Gracias por apoyarme. Hasta pronto.